pero veamos, veamos si le sacan provecho a esas picas, si les dan buen uso en cuanto a armas, igual no hay mucho cambio, la mayoría con lo que ya se sabe, ok, cambiamos ahí armadura pesada, empiezan entonces a distribuirse los equipos, ok, empiezan ahí a distribuirse los equipos, van los jugadores de amigos rápidamente hacia los supplies de A y C me parece, muchos más jugadores al supply de C, por su parte, who cares, manda la mayoría de sus jugadores a B, van a quedarse con B, amigos ya tienen el control del supply de A, parece que van a tomar el control del supply de C también, los hacen retroceder, ahí se empieza a cacer perdón A, el supply de A, el supply perdón, los puntos, ok, amigos parece que va a tomar control de dos puntos, tiene C, va a ir por A ahora, who cares, que se confía y va solo a B y ahí se abre paso a que puedan ir al punto final, puedan ir a la carpa directamente y es lo que ya está haciendo, amigos empieza a moverse hacia la carpa, le van a sacar el supply y parece que en la carpa solo hay unos modao que no va a ser suficiente para aguantar todo el push que se le viene, deberían darse prisa los jugadores de amigos para ir al supply o tratar de ir a sacarles B tal vez, who cares, está un poco desorganizado en este momento, está tratando de ir a cubrir el punto B, pero amigos se viene con todo, tiene dos puntos, les van a sacar el supply, van a posicionarse para hacer un push en conjunto por dos flancos, me parece los jugadores de amigos, ahí vienen los yang jed out directamente hacia el supply, hay mucho modao en el supply, de hecho hay dos, tres modao ahora, tienen que tener cuidado con los modao en el punto final, en la carpa de él, porque tienen que hacer un ataque en conjunto para limpiar esos modao, viene más caballería por parte de amigos, empiezan a limpiar todo lo que hay en el supply, la infantería no va a ser suficiente, empiezan a dirigirse al punto final, parece que lo consiguen, vamos a ver si logran castear al menos un poquito, empiezan a limpiar ahí a los yang jed out, a los modao, perdón, vamos a ver cómo se define eso acá, empiezan entonces a limpiar, empiezan a perder muchos jugadores, vamos a ver cómo va el supply, aún se está aguantando por parte de los jugadores de amigos, tratando ahí de evitar que tomen el supply, limpian o no limpian, porque están perdiendo muchas unidades ambos equipos, empiezan ahí a caer muchos de los jugadores, tienen que tener cuidado, le empiezan a sacar el punto A, se descuida ahí los chicos de amigos, pierden muchas unidades, llegan los refuerzos por parte de hookers, van a sacarlos del punto A, tienen que empezar a retroceder, creo que sería un buen momento ya para volver e ir al punto B, tienen que volver a reorganizarse, bastante agresivos amigos, no les ha funcionado, logra aguantar bien hookers y ahora puede ser complicado, porque ha perdido mucha caballería amigos, hookers aún mantiene las unidades, mantiene cierta ventaja, se está peleando aún el punto, se está peleando aún el punto A, vamos a ver si ahí lo consiguen, llegan algunos refuerzos por parte de amigos, hookers se va con todo hacia el punto A, el punto C está tranquilo de momento, el punto B no se está tomando en cuanto a unidades, cada equipo aún mantiene cierta cantidad de unidades, creo que hay cierta ventaja para los chicos de hookers en este momento, en cuanto a unidades al menos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, vemos que en el punto A todavía se está peleando el punto, van muchos jugadores de hookers hacia el punto B, también amigos los que han terminado de respawnear por parte de amigos empiezan a movilizarse hacia el punto A, van al tratar de limpiar ahí, buena carga de Jan Jadao, van a por todas al punto B me parece, van a por todas hacia el punto B, el punto A aún se está peleando, se está aguantando el punto A, ambos equipos perdiendo muchas unidades, creo que aún de momento tiene la ventaja aún hookers, están bastante parejos, se sigue peleando el punto A, tienen que empezar a movilizarse hacia el punto B o C, o tal vez tratar de mantener dos puntos hasta el final, no sé, llegan refuerzos por parte de hookers hacia el punto A, empiezan a limpiar las unidades, las pocas unidades que había ahí, tratando de sacarle el supply a uno de los jugadores de amigos, hookers tiene que tener cuidado con eso, hay unos lancelos igual cubriendo el punto final, empiezan a caer los jugadores del punto A, se empieza a castear, tienen que tener cuidado con eso, la caballería va a llegar algo tarde me parece, ahí entra el jugador con pica, tratando de aguantar, viene caballería por los dos flancos, logran limpiar el punto A, en el punto C todo tranquilo, el punto B también, hay muchos jugadores por parte de hookers aguantando el punto B, vamos a ver cómo se desarrolla esto, logran aguantar, logran limpiar el punto A, seis minutos para que se acabe la partida, algunos jugadores de hookers, un jugador con Yanjidao me parece, con caballería tratando de ir al punto C, lo están persiguiendo ahí dos jugadores, no va a ser suficiente, hay unos camellos en el punto C, así que no creo que pase a mayores, se logra limpiar entonces el punto A, empiezan a retroceder todos los jugadores de hookers para hacer recambio de unidades, hay unos modao que se están movilizando hacia el punto B, regalan el supply, me parece que está regalando el supply hookers, ¿por qué hizo eso? empezó a regalar el supply hookers, no lo protegió más, creo que ya no tenían unidades, arriesgaron ahí a tratar de regresar a la carpa final, para hacer recambio de unidades, aproveche esta ventaja, amigos empiezan a, ya tienen control del supply, de hecho ahora solo les queda aguantar el supply, llegan algunos jugadores de hookers, pero tienen que tener cuidado, es infantería contra caballería, pueden perder ahí toda esa infantería y puede ser el final de hookers, vamos a ver en el punto B, todo tranquilo, ni siquiera intentan moverse los jugadores de hookers, amigos se mueve completamente así el supply, hookers va a perder muchas unidades ahí, no tiene casi caballería, empiezan a caer los jugadores de hookers, van a perder muchas unidades, vamos a ver en el punto B finalmente empiezan a avanzar los jugadores del equipo azul, hookers empieza a avanzar, sin embargo en la parte final ha perdido muchas unidades, les están recasteando el punto B, vamos a ver tiene que regresar, hay uno de los jugadores a aguantar el punto B, solo es un jugador que está fastidiando, tiene que regresar a aguantar, empiezan a movilizarse hacia la carpa, hay unos, hay unas puertas en la carpa, está punto, está un hilo de perder esto hookers, ahorita les castean la carpa, me parece, están haciendo recambio de unidades, los chicos de amigos están tratando de usar el supply a su favor, hay unos modos que se dejaron, que se quedaron vendidos me parece, y ahora si empiezan a movilizarse hacia el punto final, empiezan a ver cómo les va esto, tienen que tener cuidado con eso, por su parte hookers empieza a movilizarse hacia el punto C, tienen que hacerlo rápido, porque no les va a dar tiempo, hookers ha movilizado cuatro jugadores hacia el punto C, solo hay unos camellos en ese punto, uno de los jugadores aguantando el punto A, van a volver a por el punto B me parece, van a volver a por el punto B, empieza a movilizar rápido todas las unidades, los jugadores de amigos hacia el punto B, el punto C se está casteando, los camellos no han podido aguantar esto, empiezan a movilizarse hacia el punto B, los jugadores de amigos no ha sido suficiente, C se va a castear primero, el punto B se va a perder, el recambio de, uy les están capturando la carpa, no, que paso ahí, error fatal por parte de amigos, jugaron muy agresivo y descuidaron la carpa, les empiezan a castear la carpa, se va a perder el punto B, pero ya les castearon la carpa, no, que hicieron, hookers les logra sacar porcentaje de la carpa a pesar de haber perdido los puntos, tienen que tener cuidado, ahora todavía hay chance de que se recupere amigos, pero tienen que ir con mucho cuidado en cuanto a unidades, están bastante parejos, se dirige uno de los jugadores de hookers a sacarle el punto A, ahora van a ir a por el punto B, tienen que tener cuidado con eso, se dirige a la carpa, vamos a ver, ahí le saca la carpa, saca porcentaje de la carpa me parece, vamos a ver si lo consigue, empieza a castear la carpa, tiene que castear un poco más de la carpa, 90, 94, no ha sido suficiente, ya le cortaron el casteo, se empieza a recuperar el punto C, parece que sí, van a recuperar el punto C, tienen que tener cuidado en el punto A, también se está cuidando el punto A, no hay problema, van todos hacia el punto C, lo sacan del punto C, bien ahí ese jugador, esa pica que está ahí casteándoles la carpa y llamando la atención hacia la parte de atrás en el punto, vamos a ver, acá se define todo me parece, acá se define todo y vamos a ir hacia ese lado, se castea o no se castea, vamos a mandar la cámara acá, vamos a ver cómo se desarrolla esto, parece que sí, finalmente se va a castear el punto C también, el punto B no, el punto A no creo, hay jugadores que lo están cubriendo, ok, se empieza a castear el punto A, parece que se viene la voltis por parte de amigos, vamos a ver si se castea, se castea el punto C, no entran más unidades, no se está cortando el casteo, uf, metió un ciervo, se metió un ciervo ahí para cortar el casteo, otro ciervo que se está metiendo, no son martellatori que se está metiendo, se castea primero el punto C o el punto A, vamos a ver, ahí logran aguantar el punto A, ok, suficiente amigos, casteo el punto, pueden abandonar, creo que ya el punto A, se empieza a castear, no importa, hookers tiene la ventaja de porcentaje, un minuto para que se acabe la partida y creo que logra salvarse amigos y hookers, pierde la ventaja que lograron en el punto, en la carpa hookers, pierde esa ventaja amigos, logra salvarse, van directamente ya a la carpa, creo que ya no importa el punto A realmente, tienen los tres puntos controlados, pueden ir a la carpa, no hay tiempo suficiente y ya empiezan a salirse la partida algunos jugadores de hookers bastante bien, bastante bien por parte de ambos equipos, creo que ahí la ventaja de la movilidad de la caballería, les jugó muy a favor a los chicos de amigos, hookers demoró mucho más en rotar de punto a punto por el tema de las picas, de la infantería y bueno, se termina conquistando la carpa, se termina conquistando los tres puntos, ya los jugadores de hookers han salido de la partida y es un 2-1 entonces a favor de amigos, logran pasar a la siguiente ronda vemos allí el MVP de la partida, questionable y el MVP por parte de los chicos de hookers de SLT buena partida, buen inicio por parte de amigos, realmente, bueno, estrategia rápida igual hookers pudo lidiar con eso, pudo aguantar bien, porque de hecho amigos tenía todas las de ganar desde el inicio y descuido de amigos, descuido al haber permitido que le casteen la carpa, eso también pudo haber sido fatal fatal para los jugadores de amigos si el tiempo, o sea, ahí el tiempo lo salvó, había tiempo para que se recuperen si no era por eso y con tiempo en contra, creo que otro hubiera sido la historia pero bueno